¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos y bienvenidos a Vick Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo, un domingo más. Y... hostia, estoy viendo que voy a tener que matar a mi estilista porque este polar rojo con el sofá naranja no pega absolutamente nada. O sea, me están llorando los ojos ahora mismo, ¿no? Pero bueno, pedazo de vídeo el que hoy os traigo, es que me da la risa porque es súper raro, pero ¿qué coño? No voy a quitar el polar. Pedazo de vídeo el que hoy os traigo chicos, que diréis, siempre dices lo mismo Marcos, es verdad que digo lo mismo, pero el de hoy es un pedazo de vídeo de verdad, increíble. Hoy vengo a mostraros todos los tamaños y medidas de Victorinos que actualmente se pueden encontrar en el catálogo. Repito y dejo claro, los que actualmente se pueden encontrar en el catálogo, ya que en toda la historia de Victorinox hay más medidas, o hubo más medidas, de las que hoy os voy a mostrar, ¿vale? No obstante, este vídeo está dedicado, por así decirlo, para los nuevos coleccionistas, para la gente que todavía no controla todos los tamaños y que, ojo, aparte de ver el vídeo, quiero que descarguéis el catálogo de Victorinox que os voy a dejar en la descripción del vídeo, porque es muy importante que complementéis la información que yo os doy con el catálogo. Como mejor se aprende, sabéis que siempre lo digo, es empapándoos y estudiando el último catálogo de Victorinox. No me enrollo más y os dejo con el vídeo. Y comenzamos nuestro repaso a los tamaños de Victorinox con la medida más pequeña de la familia. Os hablo de la de 58 milímetros. En este caso, el modelo que estáis viendo es el modelo Classic, para mí, el más emblemático y conocido de esta medida. En este tamaño, os podéis encontrar modelos que van desde una sola capa y 6 funciones, hasta modelos de 5 capas y 17 funciones, como es el caso de la Minichang Midnight. Como modelos a destacar, os hablaría de la Classic, de cachas en Alox y las nuevas Work con USB incorporado. Es una de las medidas que más me gusta, puesto que son muy portables al poder llevarlas con nosotros en nuestras llaves y porque en un tamaño muy reducido podemos llevar una auténtica caja de herramientas. Nos vamos ahora con uno de los tamaños recién incorporados a Victorinox. Os hablo de los 65 milímetros heredados de la extinta marca Wenger. En este caso, el modelo que os enseño, aunque lleve el escudo de Wenger, es el modelo Executive 81, que por algún motivo desconocido, Victorinox ya no sirve y suministra solamente este que estáis viendo sin el logotipo de Victorinox. En esta medida nos podemos encontrar con modelos muy limitados, de 2 y 3 capas y de un máximo de 8 funciones, como es la Nile Clip 580. Porque sí chicos, Victorinox fabrica multiherramientas con cortaúñas. La verdad es que es una medida que para mí no era necesaria y si tuviese que quedarme con un modelo, sería con ese mismo, la Nile Clip, para poder hacerme, pues yo que sé, la manicura francesa. Ahora, pasamos a ver una de las medidas más desconocidas y poco usadas de la marca. Os hablo de los 74 milímetros, donde no tendremos mucha variedad para elegir. El modelo que os muestro es mi preferido, se llama Executive y consta de 10 funciones. Actualmente solo se venden 3 modelos en esta medida, esta Executive, el modelo Money Clip y el modelo Ambasador. Llegan hasta un máximo de 2 capas y 10 funciones. Por su peculiar forma me parecen modelos muy personales y distintos al resto. Y nada, nada comparables al resto de los modelos de la marca. Nos vamos con mi medida preferida y es, como muchos sabéis, la de 84 milímetros. En este caso os muestro el modelo Tourist, que es por así decirlo el modelo Spartan de 91, pero en 84 milímetros. Actualmente, en este tamaño os podréis encontrar con modelos que van desde una capa y una función, como son los modelos a relojes Alox y Panadero, pasando por la peculiar forma de las Excelsior, que aquí tenéis, que tienen hasta un máximo de 3 funciones. ¿Sí chicos? 84 milímetros y 84 milímetros. Aunque es mi medida preferida, para mí tiene una carencia importante y es la falta de tijeras, ya que como muchos sabéis, desde los años 80 Victorinox ha ido descatalogando todos los modelos con más de 2 capas. ¿El motivo? Ni idea. Pasamos ahora a ver otro de los tamaños que en 2014 Victorinox incorporó a su catálogo y es el de 85 milímetros, otro tamaño heredado de la compañía Wenger. En esta medida, os podréis encontrar con modelos que van desde las 2 capas y las 11 funciones, hasta los modelos de 10 capas y las 32 funciones, como la reciente mostrada en un vídeo, Evolution S54. Como dato curioso deciros que todas ellas las podréis encontrar con cachas distintas a las Victorinox, conocidas como cachas Evolution e incluso algunos modelos, como este que estáis viendo, en dos colores. El punto fuerte de este tamaño podría ser que algunos modelos tienen bloqueo, aunque para mí no es indispensable en medidas tan pequeñas. Es un tamaño que ni me gusta ni me disgusta, simplemente siento que no tiene el espíritu Victorinox. Vamos ahora con la medida más reconocida por todos los usuarios de Victorinox. Os hablo de los 91 milímetros, la medida, por así decirlo, estándar de la marca y donde más variedad de modelos nos podremos encontrar. Van desde las 2 capas y las 12 funciones, como puede ser la archiconocida Spartan, hasta las 15 capas y 80 funciones de la monstruosa Swisschamp XAVT. En esta medida tenemos un sinfín de modelos muy recomendables y con cantidad de herramientas diferentes para todo tipo de usuarios. Es la medida que más recomienda a todo el mundo, la más vendida y la más utilizada por todos los usuarios de la marca. Dos milímetros más grandes nos encontramos con las reconocibles ALOX de 93 milímetros. En esta medida tendremos solo 8 modelos para elegir que van desde una capa y una herramienta, como es la solo ALOX, hasta las 3 capas y 9 funciones de la Farmer o la Pioneer X. Para mí es la medida más elegante de todas y con un tamaño bastante bueno para el día a día. Otro punto a favor son sus cachas en ALOX, que las hacen mucho más resistentes a los golpes y al paso del tiempo. Pasamos a ver la medida más desconocida de la marca. Os hablo de los 100 milímetros donde nos encontraremos con la serie llamada Gardener. Son modelos exclusivamente fabricados para la gente que trabaja en la jardinería o que lo tiene como afición. Sus cachas son en nylon y las podemos encontrar hasta con un máximo de 3 herramientas. Eso sí, a raras no les gana ningún otro modelo. Vamos con el tamaño de 105 milímetros donde solo podremos encontrarnos un modelo y es este que estáis viendo, el Swiss Tool Spirit. Aunque es cierto que dentro de él existen varias referencias que van desde las 24 funciones de la más básica hasta las 36 de la versión XC Plut Ratchet. Es una medida que me encanta, sobre todo para tenerla en casa y para usarla en todo tipo de situaciones domésticas. Es mi caja de herramientas por excelencia y es uno de los modelos que más recomiendo. Nos vamos ahora con las que, hasta hace poco, eran las más grandes de la marca. Os hablo de las 111 milímetros. Van desde una capa y cuatro funciones, como es el modelo Sentinel, hasta las 10 capas y 31 funciones de la actualizada WorkChamp XL. La mayoría de sus cachas están fabricadas en nylon rojo o negro, pero existen otros modelos como el conocido New Soldier fabricado con cachas de doble componente. Es una medida que, a pesar de esos 111 milímetros, se hace muy portable en el día a día por la variedad de herramientas que tiene. Y como punto fuerte a destacar, es que todas ellas tienen bloqueo. Llegamos a los 115 milímetros, donde, al igual que con las 105, nos podremos encontrar con un solo modelo con variantes. Os hablo de la Victorinose Swiss Tool. La más básica consta de 26 funciones y la más equipada de 38. Es una todoterreno y, aunque me resulta quizás demasiado grande para algunas tareas, creo que fue fabricada para un uso más profesional, ya que, por sus dimensiones, está más que preparada para los trabajos más exigentes. Y poco a poco hemos llegado al tamaño más grande que actualmente Victorinox fabrica. Es la medida de 130 milímetros, que abarca las actualizadas Wenger, llamadas desde el 2014 de LeMond, y la serie Hunter Pro. En cuanto a las de LeMond, aparte de tener hoja con bloqueo, las podremos encontrar desde una sola capa y cinco funciones, hasta las cuatro capas y 22 funciones de la Botsman. Si nos vamos a la serie Hunter Pro, nos encontraremos con modelos de una sola capa bloqueable y con diferentes materiales en las cachas, nylon, madera y alox. Si tuviese que quedarme con algún modelo en concreto, sería sin dudarlo con las Hunter Pro. Para mí las de LeMond no dejan de ser unas Wenger con un escudo de Victorinox, y entre ellas y las de 111, me quedo con estas últimas. Para finalizar, quiero mostraros los dos últimos modelos con hoja que actualmente se pueden encontrar a la venta en Victorinox, el modelo Swisscar, de 82 milímetros en tres versiones distintas, Classic Light o Nailcare, como esta que estáis viendo, y el modelo Golf Tool de 91, que se puede encontrar en rojo, en azul y en negro. Como mención especial, quiero hablaros de los modelos de 108 milímetros descatalogados por Victorinox desde hace algunos años. Se han convertido en la medida más coleccionable de toda la marca hasta la fecha, y aunque no tiene una gran variedad de modelos a elegir, todos ellos tienen algo que nos fascina. Desde el modelo más básico, el modelo solo de una sola capa y una herramienta, hasta la buscadísima Mouser de tres capas con hoja Clip Point. Esta en concreto que os enseño es la llamada Solo Plus, y es uno de los modelos más difíciles de conseguir en esta medida, y que a pesar del bajo precio que tenía en su época, ahí está, no más de 20 euros, a día de hoy se puede llegar a pagar hasta 4 veces más por ella. Repito, ningún modelo de esta medida se comercializa actualmente, aunque todavía se pueden comprar algunos de ellos de segunda mano o en tiendas del coleccionista, como la de mi amigo Héctor, llamada La Navajería. Y hasta aquí chicos el vídeo de hoy, no sabéis la cantidad de horas que me ha llevado a hacerlo, primero de grabación y luego de edición, así que ya sabéis que si os ha gustado, la mejor forma de demostrármelo es apoyando el vídeo con un gran like. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba, que además estamos a puntito a puntito de llegar a los 30.000 suscriptores, donde os enseñaré una navaja epiquísima, o sea, epiquísima, y además haremos un montón de sorteos. Además, quiero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Y ya sabéis que si queréis comprar cualquier modelo de estos que os acabo de enseñar, podéis hacerlo de dos formas. La primera, entrando en la web de nuestros amigos de cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a todo el mundo. Y la segunda, que os paséis por la web de mi amigo Héctor, la web de La Navajería, donde precisamente ahora están de promoción y podéis hacer vuestras compras y pagarlas hasta en seis meses sin intereses. Y estaros atentos, porque si queréis, cualquiera de esos 108 milímetros, a veces, y digo a veces, llegan a la navajería. Nada más, recordad que podéis seguirme en las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, pues aquí, donde va a ser, en Vic Spain. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!